En un futuro no muy lejano, los Estados Unidos entran en una guerra civil. A causa de un presidente tirano que vulnera los derechos humanos, las fuerzas californianas y texanas avanzarán hasta la Casa Blanca para tomar al presidente como represalia. Es una historia bastante cruda, que veremos desde el ojo periodista. Hablando de guerra, este video llega gracias a Conflict of Nations World War, un juego de estrategia en tiempo real y multijugador, basado en la Segunda Guerra Mundial donde los jugadores pueden manejar a la mayoría de los países existentes en aquella época y sus líderes. Es una propuesta bastante interesante. Una de las cosas que más me agradaron es que puedes utilizar muchas unidades diferentes para construir tu propio ejército. Pueden ser tanques, aviones, hasta submarinos nucleares. Por otro lado, puedes forjar alianzas con los países vecinos o directamente declarar la guerra. En lo personal, me decanto por la última opción, pero la decisión es tuya. Los gráficos del juego en lo personal me gustaron mucho. Está disponible para Android, iOS y hasta incluso PC, totalmente gratis. ¿Qué esperas? Únete ahora y obtén un regalo exclusivo de 13.000 de oro y un mes de suscripción premium, totalmente gratis. No pierdas esta oportunidad y pásate por el enlace de la descripción. Únete a esta gran oportunidad de liderar tu país hacia la victoria. Esta surreal historia comienza en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, quien se prepara para dar una conferencia practicando sus líneas. Mientras vemos que afuera, el país se encuentra desbordado por manifestaciones violentas, robos, asesinatos, atentados y explosiones que las Fuerzas Armadas no pueden controlar. Ya en el estrado, el presidente le anuncia al mundo que las llamadas Fuerzas Occidentales de Texas y California sufrieron una gran derrota pues fracasaron gracias al ejército combatiente de los Estados Unidos, conformado por hombres y mujeres valientes. Por ello, el presidente anuncia también que cuando se destituya el gobierno ilegal de sus estados, los habitantes serán bienvenidos para formar parte de la nación de los Estados Unidos. Además, anuncia que la Alianza de Florida falló en su intento de obligar al pueblo de las Carolinas a unirse a su insurrección. Y como los últimos grupos de resistencia ya están siendo eliminados, el presidente deja en claro que están cerca de la victoria, pero esto no es más que una vil mentira. Desde lo lejos, este discurso fue visto por la periodista Lee Smith, quien en ese momento observa que acaba de suceder una explosión cerca de su edificio. Al día siguiente, Lee comienza su jornada laboral trasladándose al foco de una manifestación, junto a su compañero Joel. Una vez ahí, por seguridad, Joel hace que Lee adopte la ropa clásica de un periodista. Así, Lee procede a capturar los momentos exactos cuando la turba enfurecida intenta superar la barrera de la policía. En medio de esto, uno de los golpes de la policía impacta en una periodista independiente. Y sin pensarlo, Lee deja atrás su trabajo para ir a ayudarla. Al ver que solo se trata de una adolescente llamada Jessie, Lee decide entregarle su uniforme para que no sea arrestada. Los saludos se interrumpen cuando de repente la multitud comienza a desconcentrarse, pues en seguida estalla una bomba en medio de la policía. Luego del estruendo, sin perder tiempo, Lee hace su trabajo y captura la escena propia de una carnicería con su cámara. Jessie planea marcharse, pero antes de hacerlo, inmortaliza a Lee trabajando en una fotografía. Tras esto, vemos que Lee regresa al hotel de periodistas, donde se reúne con sus colegas. Aquí, Joel le menciona a su amigo Sammy que las fuerzas occidentales están a 200 kilómetros de Washington, D.C. y están más cerca de lo que parece de la Alianza de Florida. Sammy explica que esas fuerzas no desaparecieron, sino que tienen un perfil bajo, porque perdieron sus suministros y cree que cuando la capital caiga, se enfrentarán entre ellas. Dicho esto, Sammy les pregunta si planean quedarse en Nueva York o arriesgarse a salir en búsqueda de una historia. Amistosamente, Joel lo manda al diablo, pues no quiere revelar sus movimientos. Pero Lee le informa que marcharán hacia D.C. en la mañana, para fotografiar y entrevistar al presidente quizá en sus últimos momentos de poder. Sammy les advierte que es una estupidez, pues en la capital los periodistas son considerados enemigos públicos, y es muy probable que los reciban con un tiro en la cabeza. Joel le recuerda que el Poder Ejecutivo no ha dado una sola entrevista desde hace 14 meses, y hasta donde saben, al presidente solo le queda poco menos de un mes de poder. Por ello, si logran hablar con él, será el artículo con mayor repercusión en sus carreras y en la historia. Sammy continúa con sus advertencias, revelando que las carreteras están bloqueadas, y que el único camino es ir al oeste para rodear por Virginia Occidental. Dicho esto, Sammy les revela que también planeaba ir a Washington, pero no a D.C., sino al frente, donde es más seguro para ellos. Sin embargo, ahora al comprender la situación, y como son de periódicos rivales, Sammy pide unirse a ellos. Lee acepta y se aleja a descansar. En medio camino, Lee es interceptada por Jessie, quien dice estar ahí para agradecerle y devolverle el uniforme de prensa, revelándole que ella es su más grande fan. Lee se lo regala, y la recomienda comprarse un casco si planea asistir a más manifestaciones. Más tarde, mientras Lee disfruta de su baño, su mente comienza a ser invadida con las escenas de caos y violencia en las que estuvo, desde incendios, linchamientos y ejecuciones. Al día siguiente, la ciudad amanece igual que todos los días, con los militares vigilando desde las alturas a cualquier posible terrorista para interceptarlo en el acto. Y en medio de los ciclistas, avanzan los tanques de guerra como patrullaje. Cuando Lee está lista para partir, observa que Jessie está en su auto, así que le exige explicaciones a Joel. Este le menciona que Jessie posee 23 años, y que ella misma se ofreció para ser igual a Lee. Ella acepta, pero deja en claro que Jessie no podrá acercarse a DC. De esta forma, el equipo de periodistas suicidas, inician su travesía adentrándose en las carreteras, que debido a la guerra civil, ahora se encuentran congestionadas por vehículos abandonados, de personas que alguna vez intentaron escapar de la violencia. Pronto llegan al primer puesto de control militar, que logran atravesar sin problemas, gracias a sus credenciales de prensa. En el camino, Sammy propone preguntas para el presidente, como saber qué estaba pasando cuando disolvió el FBI, o su aprobación para ataques aéreos en contra de civiles inocentes, o si planea extender su tercer mandato. Pues en este universo, el presidente se volvió un tirano, lo que provocó una guerra civil. Tras esto, a pesar de ver hombres armados protegiendo una gasolinera, deciden acercarse para intentar abastecerse de combustible, pues comprenden que no podrán seguir avanzando sin ello. Aquí, el guardián armado les exige ver sus permisos locales para poder venderles. Joel revela no tener ninguno lo que complica el trato, hasta que Lee logra sobornar al guardián con dinero canadiense, pues el dinero estadounidense estaba muy devaluado. Mientras tanto, Jessie decide bajar para inspeccionar la parte trasera de la gasolinera, pues algo llamó su atención. Ante esto, uno de los guardias llamado Eddie va tras ella, y procede a mostrarle el cuerpo de dos hombres colgados por ellos. Lee sigue sus instintos y se une a ellos para apreciar este paisaje. Eddie explica que se trata de dos saqueadores. Al ver que todavía respiran, Eddie le da a Jessie la oportunidad de decidir si los ejecuta en ese momento, o continuará torturándolos mientras sigan con vida. Lee ayuda a Jessie entrometiéndose para pedirle a Eddie que posee junto a los saqueadores para una foto. Y como Eddie parece ser un narcisista, acepta con mucho gusto. Ya de nuevo en la carretera, Jessie se lamenta por no haber tomado ninguna fotografía, o haberle dicho que no ejecutara a los saqueadores. Joel explica que no tenía poder alguno sobre las vidas de esos hombres. Y Lee le da la razón, recordándole que un periodista no puede intervenir. Además le advierte que lo que acaba de ver, no se compara con nada de lo que será testigo en su carrera. Luego de varias horas de conducir, el equipo se adentra en las afueras de una ciudad devastada por la guerra. Con no más que perros abandonados habitando sus calles. Ante esto Lee decide hacer una parada para guiar a Jessie hasta un helicóptero derribado, y que pueda tomarle fotografías como método de aprendizaje. En el proceso Jessie le cuenta que su cámara le pertenecía a su padre, quien actualmente vive en Missouri, en una granja, fingiendo que todo esto no ha pasado. Luego cuando intenta pedirle perdón por haberse involucrado, Lee le advierte que tendrá presente que fue su propia decisión, cuando se vuelva loca o le disparen. Pero no dudaría en tomarle a una fotografía si eso pasara. Por la noche Lee y Sammy conversan. Ella le cuenta que en un principio, pensaba que el tomar la fotografía, sería utilizada como advertencia para la sociedad. Pero ahora cree que nada de eso sirve. Sammy asegura que Jessie se parece mucho a ella, cuando tenía su edad. Y sabe que no está enojada con la adolescente, sino con ella misma. Joel se une a ellos para aconsejar, acercarse al foco de la batalla en la ciudad, y así obtener unas buenas tomas. Pero Lee lo rechaza rotundamente. Sin embargo, Joel no desiste en su idea. Así que se acerca a Jessie para contarle que si la batalla continúa, pasarán por ahí por la mañana. Y como no desea enfrentar la furia de Lee, primero le explica a Jessie que ella no irá, porque no está preparada para ver una matanza. Luego vemos que intenta seducirla para dormir juntos y acompañarle en sus pesadillas. Pero Jessie lo rechaza. Hecho esto, mientras los hombres duermen, vemos que Jessie no logra cerrar los ojos. Y debido a la carnicería que vio ese día, Lee es atormentada por sus recuerdos. Por la mañana, el equipo se adentra en la ciudad, donde son testigos de una batalla entre el ejército del gobierno y un grupo paramilitar de civiles rebeldes que responden a las fuerzas de Occidente. Sin temor a la muerte, Lee es quien más se expone, aproximándose para obtener la toma perfecta. Jessie intenta seguirla, pero Joel minimiza sus movimientos por seguridad. En medio de esto, cuando uno de los rebeldes es interceptado por las balas de los militares, sus compañeros lo arrastran hacia una zona segura, donde la prensa captura cómo intentan detener su hemorragia sin éxito. Hecho esto, los rebeldes decidan avanzar por el edificio enemigo, con el equipo de Lee siempre tras ellos. De esta forma, cuando llegan arriba, encuentran a un militar herido a quien ejecutan de inmediato. Mientras Lee continúa avanzando con el grueso de rebeldes, Joel y Jessie se quedan atrás, donde ella por fin tiene la oportunidad de fotografiar a un combatiente muerto. Pronto, con el edificio tomado, vemos que los rebeldes logran capturar al resto de militares escondidos. Y esta vez, mientras son llevados a su muerte, Jessie imita a Lee, y captura con su cámara cómo los soldados son acribillados, por una ametralladora que los llena de agujeros, y hace que sus cuerpos bailen aún después de la muerte. Sin más que documentarlos, periodistas continúan con su viaje. Y cuando se encuentran a 289 millas de DC, llegan hasta un estadio de fútbol que funciona como campamento de refugiados. Y como tienen las acreditaciones de la prensa, se les permite ingresar sin problemas. Una vez dentro, Lee y Joel son testigos de cómo los niños se divierten a pesar de vivir en un mundo en conflicto. Poco después, Lee decide llevarle la comida a Jessie, quien le muestra que aprovecha los descansos, para revelar sus fotografías empleando su propio calor corporal. Y cuando Jessie le pregunta por su origen como periodista, Lee le cuenta que sus padres están en una granja, al igual que los de Jessie, y que, así como está escrito en Wikipedia, ella se hizo famosa cuando tomó la fotografía de una masacre en su juventud. Aquí, luego de ver que la mayoría de sus fotografías no tienen calidad, Jessie encuentra una donde capturó el momento del rebelde con la hemorragia, y así obtiene la aprobación de Lee. Al caer la noche, los periodistas se amueblan a la paz del lugar, compartiendo una botella de un Blue Label de Johnny Walker, para estar más cómodos. Pero al amanecer, vemos que continúan su camino atravesando las calles desoladas, que solo muestran incendios aislados, y algunas escasas personas intentando escapar a pie. Al ser testigo de ello, Jessie decide fotografiar a sus propios compañeros, y así poder ver cómo los demás experimentan ese mundo. Luego de conducir varias horas, el equipo se adentra en una comunidad pacífica y próspera, donde no comprenden cómo algo así puede existir en estos tiempos. Incluso sugieren que tal vez atravesaron un portal de otra dimensión. En búsqueda de respuestas, ingresan a una tienda de ropa, donde Joel le pregunta a la vendedora si son conscientes de que Estados Unidos, está atravesando una guerra civil. La vendedora le explica que, si bien están al tanto, en su comunidad han decidido adoptar una posición neutral. Dicha paz se apodera de Lee, quien incluso por un momento deja atrás su trabajo para probarse ropa nueva. Y Jessie aprovecha el momento para fotografiarla con una sonrisa, algo que no suele mostrar. Una vez afuera, Lee le dice a Sammy que ya había olvidado cómo era vivir en un lugar así. Entonces él hace que observe que hay francotiradores en la cima de los edificios. Luego de las compras, continúan su viaje y cuando se encuentran a 176 millas de DC, al escuchar uno de los muchos discursos del presidente por la radio, Joel pregunta, ¿qué diría el presidente si le pusieran un micrófono frente a él? Sammy explica que no sería nada interesante, pues cuando los grandes líderes murieron, siempre resultaron menos impresionantes de lo que se esperaba de ellos. Momento después, deciden detenerse al ver que frente a ellos se encuentre el cuerpo de un militar. Sammy aconseja tomar otra ruta, pero como Lee no observa nada extraño en los alrededores con su cámara, Joel decide seguir avanzando lentamente, hasta que una bala impacte en el auto, así que pisa el acelerador pasando por encima del cadáver del militar, y solo se detiene una vez que están cubiertos. Lee y Joel deciden bajar y Jesse va tras ellos a pesar de las advertencias de Sammy. De esta forma descubren a dos militares escondidos entre las hierbas, vigilando a un francotirador en una casa. Uno de estos le recomienda a Joel no seguir avanzando, pues el francotirador demostró tener buena puntería, pero aún así decide arriesgarse para obtener una mejor posición para hablar con los militares, quienes le explican que el francotirador está atrapado, así como ellos, ya que el primero en abandonar su posición morirá. Jesse aprovecha su cercanía para fotografiar al francotirador militar, quien luego de un buen rato, dispara, informándoles que logró ejecutar al francotirador enemigo. De esta forma los periodistas reanudan su viaje. En el camino, al ver que Jesse se muestra agotada, Sammy le aconseja dormir cada vez que pueda, pues no saben qué puede suceder después. Cuando Lee toma el volante, perciben que se aproxima un auto a toda velocidad que incluso casi derrapa. Sammy aconseja desacelerar y evitar contacto visual, ya que era muy sospechoso. Sin embargo, el vehículo se pone a la par de ellos y procede a tocar la bocina como un desquiciado, hasta que Joel despierta de su siesta, y los reconoce pues se trata de su colega periodista Tony, y su nuevo chofer llamado A. Este le revela a Lee que decidió seguirlos luego de que Joel hablara sobre el viaje cuando estaba ebrio. Dicho esto, aprovecha su cercanía para infiltrarse en su auto solo por diversión, y Jesse decide imitarlo realizando la misma maniobra para pasar de un auto al otro. Y como A es un desquiciado al volante, avanza a toda velocidad hasta que Lee y el resto los pierden de vista. Pasan los minutos y el auto de A no aparece. Esto desata una discusión con Lee exigiéndole a Tommy saber dónde está Jesse, pero justo ahí enfrente aparece un tanque, que los hace desviarse al bosque donde casi chocan. Pero esto no es lo grave, lo grave sucede minutos después, cuando en la carretera vuelven a encontrar el auto de A, pero sin nadie en su interior. Deciden indagar y al acercarse descubren que fueron capturados por un grupo de paramilitares locales, quienes llevan a A y Jesse hasta un camión repleto de cuerpos que arrojan en una fosa. Sammy propone marcharse, pues todo apunta a que los paramilitares son sádicos que si ven a periodistas acercándose los matarán. A pesar de ello, Lee y el resto deciden acercarse, y una vez ahí conocen al albino armado llamado Fosa. Joel le explica que solo son periodistas, y que A y Jesse son sus compañeros, y como excusa les miente diciendo que solo están de paso a la universidad de ese estado que está por reabrir. Ante esto, luego de preguntar si A es su colega, Fosa lo ejecuta en el acto, y luego cuando Joel le pide que se tranquilice alegando que son periodistas, estadounidenses, Fosa les exige saber si son americanos del centro o del sur. Luego de pensarlo, Joel le explica que pertenece a Florida. Dicho esto, Fosa le hace la misma pregunta al resto. Así, Jesse dice provenir de Missouri y Lee de Colorado. Sus respuestas parecen convencer a Fosa, pero cuando le pregunta a Tony, este aún se encuentra en shock por la muerte de su compañero, y cuando por fin formula sus palabras, menciona que proviene de Hong Kong. Al escuchar esto, enseguida Fosa le atraviesa el corazón con su rifle. Los gritos de Joel hacen que esté por convertirse en su próxima víctima, pero entonces vemos que Fosa y su compañero son arrodillados por el auto conducido por Sammy. Debido al golpe, Jesse cae en la fosa de los cadáveres, pero no hay tiempo para los traumas, pues deben subir al auto y alejarse a toda velocidad mientras esquivan las balas. En el camino, cuando Joel observa a Jesse, contempla el horror plasmado en su rostro, lo que también desata sus emociones. Y vemos que lo ocurrido provoca que Jesse vomite. Las cosas empeoran cuando Sammy advierte que debe parar, pues vemos que recibió el impacto de una bala. De esta forma, luego de que Joel tome el volante, procede a conducir a toda velocidad, en búsqueda de algún lugar seguro para atender a Sammy. Sin embargo, en su camino solo encuentra muerte y destrucción materializado en incendios forestales, que las mismas personas provocaron por algún motivo. Al amanecer, logran llegar a la base militar occidental en Charlottesville, protegida por tanques, helicópteros y aviones de las fuerzas rebeldes. Pero vemos que ya es tarde, pues Sammy ha muerto. Y Joel expresa su ira con un grito de frustración. Mientras, a su lado, pasan los soldados ignorando su sufrimiento por ser algo común para ellos. Aquí, luego de eliminar la fotografía que le tomó al cuerpo de Sammy por respeto, Lee se reúne con Joel y sus otros colegas de la prensa, llamados Davey y Anya. Estos le revelan que las fuerzas occidentales pronto llegarán a DC, pues las milicias del gobierno prácticamente se rindieron. Lo que significa que el gobierno solo está protegido por unos cuantos soldados. Y el servicio secreto. Por ende, las muertes de Sammy y Tony serán en vano, ya que no podrán llegar hasta el presidente antes de que lo maten. Sin opciones, Lee se aleja para reflexionar. Y así llega hasta Jesse. Esta le menciona que todavía está procesando lo sucedido. Y si bien no conoció a Sammy tanto como ella, siente su pérdida. Lee le explica que Sammy siempre fue como se mostró. Y si bien puede sonar retorcido, la forma en que murió es una de las más pacíficas que pudo haber enfrentado en su trabajo. Jesse le revela que nunca estuvo tan asustada como en esos últimos días, pero al mismo tiempo nunca se sintió tan viva. Poco después son testigos de cómo las fuerzas occidentales comienzan a desplegarse para marchar hasta DC. Sin opciones, Lee y su equipo se unen a ellos y al pasar la noche llegan a la capital, donde pronto rodean la Casa Blanca abriendo fuego contra las fuerzas del presidente. Por algún motivo, Lee permanece inmóvil tras un tanque a diferencia de Joel y Jesse, quienes se arriesgan para capturar los momentos más icónicos con sus cámaras. Luego de ver cómo un misil impacta en la Casa Blanca, los periodistas siguen a las fuerzas occidentales, avanzando por la ciudad donde, en medio de tanta destrucción, Joel y Jesse intercambian sonrisas mutuas, espontáneas a diferencia de Lee, quien parece tener problemas para incluso respirar. Después de que un tanque despeje el camino, los militares de occidente se infiltran en un edificio, y al llegar a la azotea, comienzan a lanzar granadas contra la fortaleza de la Casa Blanca. Por su lado, el escuadrón de abajo emplea un tanque para avanzar hasta el otro lado, y con ellos, los periodistas lo aprovechan para cubrirse. En un momento, las fuerzas del gobierno logran destruir un vehículo blindado, incendiando a los soldados que estaban a bordo. Todo esto es capturado por la cámara de Jesse, quien en este punto parece no temerle a la muerte. Pronto, cuando logran crear una abertura en las barreras, al ver que las tropas occidentales continúan avanzando, Jesse decide seguirlos a pesar de dejar atrás a sus compañeros, pues vemos que Joel prácticamente tiene que forzar a Lee para que se mueva. Una vez que el equipo se vuelve a reunir, son testigos de cómo el primer tanque ingresa en los terrenos internos de la Casa Blanca. Lee continúa sufriendo el solo hecho de estar ahí, y en ese momento Devon le cuenta a Joel que el presidente todavía permanece en la Casa Blanca, y que el deseo de las fuerzas occidentales es asesinarlo apenas lo vean. De repente, los militares observan que el servicio secreto sacó al presidente de la casa, pues planean trasladarlo en la bestia, su limusina blindada. Sin embargo, aunque la bestia logra avanzar fuera de la barrera, es interceptado por los vehículos blindados de los militares, quienes logran inmovilizarlo. Al ver esto, Lee por fin se recupera, y aunque observa cómo la bestia es acribillada por el arsenal pesado, comprende que el presidente no está en su limusina. Sin perder tiempo, guía a los suyos dentro de la Casa Blanca, aprovechando que ya no hay resistencia. Y su teoría se confirma cuando la bestia se abre y solo emerge la esposa del presidente, a quien ejecutan de inmediato. Mientras tanto, una vez dentro de la Casa Blanca, atraviesan los corredores hasta el salón central, pero no encuentran a nadie. Pronto llegan los militares para continuar su búsqueda, y así llegan hasta la sala de prensa donde encuentran a la secretaria de prensa dispuesta a negociar la rendición del presidente. Los militares prometen que el presidente estará seguro si se entrega, pero la secretaria exige que si se entrega, sea llevado a un territorio neutral como Groenlandia o Alaska. Las fuerzas occidentales lo rechazan, y luego de ejecutar a la secretaria continúan avanzando a la batalla final, contra el servicio secreto al otro borde del pasillo. La adrenalina hace que Jesse se deje llevar, pues los soldados le advierten que no se exponga en varias ocasiones. Sin embargo, luego de que derriben a uno de los traidores del servicio secreto, Jesse se confía y decide exponerse para un mejor ángulo, justo cuando otro francotirador se prepara para disparar. Al ver esto, Lee se lanza sobre ella para sacarla del alcance de las balas, lo que provoca que sea ella quien reciba el impacto. Y Jesse vuelve a demostrar su estado frenético, cuando a pesar de ello, procede a fotografiar a Lee siendo derribada para luego terminar cayendo a su lado. Por un momento queda en shock, pero las palabras de Joel la impulsan a seguir avanzando. Así vemos que los militares por fin llegan hasta el presidente. Pero antes de que lo ejecuten, Joel obtiene su permiso para hablar con él y así obtener una declaración final para su artículo. Y luego de que el presidente le pide que no deje que lo maten, Joel siente que es suficiente. Así que el cuerpo del presidente comienza a ser rellenado de plomo mientras Jesse inmortaliza el momento para siempre, finalizando así con Civil War. Por cierto, no olvides unirte a Conflict of Nations Civil War y obtener tu regalo exclusivo de 13 mil de oro y un mes de suscripción premium. Una oferta solo disponible por 30 días. No pierdas el tiempo y haz clic en el enlace de la descripción. Elige tu país y lucha hasta llegar a la victoria.